Tras el presunto fraude electoral en el municipio de San Juan Tianguismanalco, pobladores se reunieron en el zócalo de este lugar para dar a conocer que no se realizará una elección extraordinaria y que será de forma independiente para elegir al presidente, pero sin la presencia de las instituciones correspondientes, lo que refiere al Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del Estado, al menos 500 habitantes aproximadamente y a la espera de más personas se reunieron y así expresaron ya estar hartos de los fraudes electorales que se practican en este lugar. Estamos inconformes por el fraude que hubo aquí en Tianguismanalco. No puede ser posible que un candidato que nadie inquiere y sea el ganador, adelante de siete candidatos. Esa es la inconformidad y ese fue el motivo de la impugnación. Pues Juan Pérez se dedicó a comprar las casillas de las juntas auxiliares que conforman Tianguismanalco para seguir dentro del poder y beneficiar sus intereses personales. Afirmó que están hartos de pan, ya que solo les ha dejado problemas en el municipio por su forma de gobernar, aparte de haber robado mucho dinero y trabajar sucio con la gente. De esta manera, no quieren que vuelva a administrar la alcaldía. Asimismo, comentaron que se registraron anomalías en las casillas electorales de las juntas auxiliares, ya que por ello no se firmaron los documentos de conformidad del proceso. Sin embargo, el INE nunca reportó estas anomalías. Electa por el municipio para que gobierne, ya que no dejarán que les impongan a ninguna persona que se haga responsable de la presidencia, amenazando con lincharlo. Contextos Noticias